Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta la segunda mesa de la jornada asiática dos mil veintiuno. Nos pone muy contento poder contar con los invitados presentes y por supuesto a todos quienes nos están viendo. Me presento, mi nombre es Sebastián Gutiérrez, estudiante de literatura creativa en la Universidad Diego Portales, y hoy tengo el gusto de moderar esta mesa de conversación que lleva por nombre Incorporar lo foráneo, publicación y traducción de los textos orientales en Chile. Con esta mesa buscamos observar y analizar lo foráneo, el flash, lo oriental, desde distintas perspectivas, y cómo esto se ha ido integrando a nuestra propia cultura, y en términos editoriales, en las publicaciones literarias, donde títulos que tienen relación con la cultura asiática han ido tomando mayor peso y relevancia en el plano nacional. Buscamos reflexionar y dialogar desde distintas perspectivas esta incorporación del foráneo, desde la publicación, la difusión, la traducción y el proceso editorial en general, como también tener presente la distancia que mantenemos con el territorio asiático. Creemos que los distintos enfoques editoriales o personales que tienen nuestros invitados nos ayudarán a entender de mejor manera cómo esta cultura se va integrando a nuestra sociedad. Nos interesa mucho conocer sus aspiraciones y motivaciones al momento de publicar estos títulos, y que a pesar de lo variado de sus catálogos y su enfoque editorial, comparten un lazo muy fuerte que es la literatura, y en mayor y menor medida, la cultura asiática. Reflexionemos sobre la distancia, las distintas formas y perspectivas de incorporar los foráneos. Por eso hemos decidido invitar a los equipos editoriales de ediciones cero, dedicada a la publicación de libros tipo ensayo sobre animación y cultura japonesa. En estos libros busca abordar ambas áreas, destacando la apropiación que se hace de la cultura popular japonesa desde la cultura sudamericana. Con libros como Neo Tokio, historia del anime en la cultura chilena, de Vladimir Bernetchea, que es la poesía, introducción a la poesía clásica japonesa, de Marcela Chandía. La otra orilla, introducción al terror japonés moderno en cine, manga y anime, de Javiera Vega. También nos acompaña el equipo de abducciones editorial, quienes se han destacado en estos últimos años en la publicación de autores japoneses, como en el caso de Chikasagawa, con el fin del verano, Ryo Murakami, con audición, y de Yusau no, el baño de música de las dieciocho, como también la poesía de Bruce Lee en Dragón Dorado. También nos acompaña Provincianos, quienes publican libros con vocación literaria, con especial interés por el cómic, la poesía, la narrativa y la crónica. Quienes destacan con un amplio catálogo, con una de sus más recientes publicaciones, la bonista, de Sci-Comic. Obtivo chileno ganador del premio de la Shonen Jump, concurso internacional japonés. Tengo que incorporar este formato histórico japonés, como lo es el manga, para crear un manga desde el territorio nacional. Para empezar, me gustaría poder presentar a nuestro invitado individualmente, para luego darle las palabras y empezar con esta mesa. Primero tenemos a Francisco Stilling, escritor, doctor en literatura de la Universidad de Chile, magíster en literatura, editor, ilustrador y músico, fundador y editor en editorial. También nos acompaña es Juan Carlos Cortés, licenciado de lenguas, literatura y lingüística de la Universidad Católica, magíster en edición por la Universidad Diego Portales y traductor independiente. También es parte del equipo de editorial de abducción, también el traductor de la última novedad de la editorial Audición de Muracán. Estamos con Constanza Velozo Luart, ediciones cero, licenciada en literatura y ciencias de la educación, licenciada en educación, profesora de lenguaje y comunicación, y magíster en edición de la Universidad Diego Portales, fundadora y directora de ediciones cero. Y por último, y no menos importante, por supuesto, André Urzúa de la Sota, escritor, licenciado en letras, convención en literatura de la Universidad Andrés Bello, y diplomado en gestión cultural de la Pontificia Universidad Católica, ganador de múltiples premios nacionales e internacionales literarios, y gestor de varios proyectos editoriales. Hoy en día lo invitamos como editor y diseñador de Provincia en los editores. Bueno, para partir me gustaría partir con una pregunta, y es por qué esta decisión de enfocarse en esta idea, ya sea con títulos asiáticos, en la difusión de la cultura asiática, o en la decisión de publicar un formato como el manga, sacándolo de su raíz. ¿Cuáles son sus motivaciones en ese sentido, ya que es algo totalmente nuevo en las editoriales del plano nacional? Desde ya lo invito a todos a colocar sus preguntas en el chat, para así al final de la charla poder interactuar con ustedes y con nuestros invitados. ¿Cuál es su motivación al momento de publicar este, como esta línea, como trayendo ideas foráneas asiáticas a la producción nacional? Bueno, si quieren comienzo yo, ya que no hay, o Constanza, ¿quieres comenzar tú? No, adelante Andrés, adelante. Bueno, primero saludarlos a todos, agradecer la invitación, y yo la verdad es que me siento bien patudo hablando de literatura asiática, por varias razones, le comenté a Sebastián cuando nos hizo la invitación, que lamentablemente mi socio editorial, que es Nicolás Meneses, él es el que tiene una relación mucho más concreta, real, con la literatura y con el cómic, y con el manga particularmente, y con la literatura asiática. Entonces yo la verdad vengo en representación de provincianos editores, pero asumo que mi experiencia como editor y como lector ha estado mucho más vinculada con la literatura chilena y particularmente con la poesía. Bueno, entonces quiero de entrada transparentar eso, porque me parece que es necesario, pero en relación con la pregunta, yo diría que al menos en el caso de nuestra editorial, de provincianos editores, no sé si podríamos hablar de una relación tan directa con la cultura asiática, porque el autor que acabamos de publicar y que está iniciando esta serie de manga que pretendemos proyectar en la editorial es un autor chileno, por lo tanto su vinculación con la cultura oriental tiene que ver obviamente con sus lecturas, con cómo él se ha ido vinculando con el manga y con el hecho mismo de desarrollar el manga, pero siempre desde Chile. Por lo tanto yo no diría que hay una vinculación tan concreta y que más bien estamos gestando y proyectando hacia largo plazo una vinculación más real con la literatura oriental y con los contenidos orientales propiamente tales. Yo de entrada diría eso, que es una vinculación que está en proceso, digamos, la nuestra. Nos estamos acercando al manga particularmente, pero a partir de un autor chileno y nuestra idea es proyectar una colección de mangas de autores latinoamericanos, por lo tanto siempre tenemos un pie bastante aterrizado o bien puesto en nuestro contexto, digamos, cultural, que es el chileno o el latinoamericano. Eso de entrada, digamos. A mí me gustaría aportar sobre el caso de Andrés con Provinciano Editores, que es súper interesante el caso de Psychomic, porque hasta, bueno, todos los que estamos acá me imagino que sabemos que la cultura asiática, en particular la japonesa, como que ahora es bacán trabajar con ella, ¿cierto? Pero hace un tiempo no lo era tanto. Que somos más otakus de chiquitito quizás sabemos que antes se sufría un poco con el tema hacia ti. Y bueno, lo mismo pasa con el manga Psychomic, que a mí me parece un caso muy divertido y muy bacán. Es bacán él como autor y su trabajo. Es que hasta hace algunos años como que se escribiera manga en Chile, muchas veces por los mismos comiqueros, que se hace la diferencia entre mangaka y comiquero, ¿cierto? Como que podría hasta ser mal visto. Como, oye, ¿por qué hacen manga si no erís japonés? En el caso de Psychomic, incluso lo hacen en el sentido oriental, si no me equivoco, ¿cierto? De derecha a izquierda. Pero claro, ahí es cuando surge esta, además de esta aceptación, el caso de Psychomic, que es el premio Tezuka, ¿cierto? Que hay que la Shonen Jump, que es donde salió, bueno, han salido muchos más, muchos animes, muchos más importantes, ¿no? Naruto, creo que hasta Dragon Ball salió por ahí. Y creo que esa como, esta internacionalización, estas relaciones que está teniendo Chile en otros ámbitos también con Japón, y como que esta posibilidad de ser reconocido allá también, es lo que abre también, es un caso que abre nuevas fronteras a los productores nacionales. Sí, bueno, en cuanto a influencias, de por qué, por ejemplo, en abducción estamos motivados con esto. A mí me pasa y me consta que a mis compañeros también, que vivimos y crecimos con culturas japonesas. Animé desde chico de los animes más llorones. Yo en realidad soy un poquito más viejo y crecí con Remy, Candy, y eran animes que de verdad te tiraban como para abajo y les iban muy mal a los personajes, pero crecimos un poquito con eso. Y yo creo que la influencia de Japón en la cultura chilena es sumamente grande. Por supuesto, siempre hay que tener la reserva, no es como decir, según yo, no es como decir amo a Japón en general, porque si uno se pone a entrar en detalle qué es Japón, va a entrar también a ver que todo documento de cultura esconde un documento de barbarie, no es como llegar y abrazar Japón con todo. Pero hay una parcela cultural que, bueno, Japón se ha preocupado de expandir la caleta, que yo creo que es gran parte de identidad de muchas personas que habitamos en Chile. Porque en el fondo los procesos identitarios no son imperativos. No es que, según yo, no hay que por vivir en Chile, amar la cueca o amar, no sé, el palo encebado, esas cosas. Los procesos identitarios son como procesos múltiples, heterogéneos, y de ahí yo creo que la influencia de Japón es súper, súper importante, y para nosotros en la editorial es fundamental. Es un poquito. Gracias a todos. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, gracias a todos los que están presentes, a los colegas también, a Juan Carlos que hace tiempo que no lo veía también, un saludo especial. Bueno, me sumo a los comentarios de los colegas también, porque creo que todos compartimos, y es que no lo mismo, cosas muy parecidas. Pertenecemos a una generación, yo creo que quizás todos los que estamos acá, que creció justamente con la animación japonesa. En el caso de Ediciones Cero, por ejemplo, no se trata de traer Japón netamente, sino de entender o rescatar lo que se genera en Chile o en Latinoamérica a través de Japón. Y ahí rescato mucho el trabajo, por ejemplo, que está haciendo provincianos con Psychomic, por ejemplo, el tema de crear este manga chileno, o lo que comentaba recién Francisco, y es que efectivamente, no solamente es Japón en sí, que entendemos que tiene una influencia, sino el hecho de que Japón nos ha transformado a nosotros. Entonces no es solamente el absorber Japón, que sabemos que culturalmente hacer un copiar-pegar no sirve, ni es posible tampoco, pero sí entender que esta cultura que viene de afuera sí nos ha marcado muy fuertemente, y partió siendo un nicho, un nicho totalmente incomprendido, que sin embargo hoy en día está tomando mucho más fuerza incluso a nivel político. Entonces la propuesta que creo que hacemos todos a nivel editorial es también rescatar un poquito eso, y entender cómo Japón nos ha ido moldeando a nosotros, y cómo nosotros también adaptamos Japón. Va un poquito por ahí. Cero nació desde mi propia inquietud de finalmente qué es el anime, tratar de encontrar esas fuentes bibliográficas que me ayudaron un poco a entender, y se ha ido transformando de a poco en un rescatar, digamos, o dejar constancia de la influencia que Japón ha ido teniendo, y cómo nosotros también adaptamos Japón en nuestra propia cultura. Y creo que todos los editoriales que estamos acá, de alguna manera lo estamos haciendo. Y creo que lo que hace Sidecomic lo destaco mucho también, porque efectivamente quienes son más puristas en temas de Japón te dirían a lo mejor no, es que no pueda haber un manga chileno. Y sin embargo, más allá de que lo hayan publicado, hay que considerar que Sidecomic, digamos, ganó un premio Tezuta. Entonces eso significa que ya en Japón está habiendo una aceptación. Y creo que todo lo que está ocurriendo ahora, lo que ha ocurrido en los últimos años también, está abriendo una brecha enorme para justamente ir transformando esos patrones o esas nociones que eran un poquito más cerradas. Eso para comenzar. Totalmente, me hace mucho sentido. De hecho, creo que es como de las ideas principales de esta mesa, como esta cultura tan lejana en territorio nos ha ido transformando a nosotros, y en realidad ha ido moldeando la literatura de alguna forma, ya sea con Sidecomic, por ejemplo, o con esta idea de ediciones cero, que ven como nuestra cultura sudamericana se ve moldeada por Japón, o en el caso mucho más concreto de Abducción, que traen como textos traducidos originales japoneses. Quería hacerle unas preguntas, en realidad, ¿cómo han sentido el desarrollo del recibimiento de estos textos? ¿Ustedes han visto algún cambio en los lectores de Chile, ya con su experiencia en editoriales, o en librería, o como ustedes, como lectores? ¿Creen que ha ido cambiando esta idea? ¿Ha habido más diversidad, tal vez? Yo creo que sí. Cero, por ejemplo, partió en 2018, y partió como una suerte de experimento, porque realmente no sabía si iba a funcionar o no. Digamos que a veces a lo mejor traer mangas es más atractivo, sabemos que los mangas ya se venden un poquito más acá desde hace varios años atrás, pero cuando propones lanzar investigación o divulgación sobre anime y Japón, no sabes muy bien si eso se va, digamos, si va a haber buena recepción, si realmente va a haber un público, y para mi sorpresa, sí lo ha habido realmente. Y a pesar de que Japón ya tiene su línea, digamos, literaria de hace años también, creo que últimamente ha habido un crecimiento bastante grande de lo que es Japón, y la gente lo consume mucho. Creo que a lo mejor, yo creo que el orientalismo ahí está jugando a favor, quizás, porque entendemos que Japón también se ha hecho una imagen, y la gente quiere ir a esa imagen, ¿no? Sabemos que el orientalismo muchas veces engaña justamente, lo mencionaban incluso en la mesa anterior las colegas también, y lo mencionaban también los colegas acá, que no es llegar y amar Japón y abanderarse con eso, ¿no? Pero sí es cierto que esa imagen que se ha proyectado ayuda justamente a que haya cada vez más personas que quieran acercarse. Y yo encuentro que es increíble cómo en los últimos años surgen y surgen y llegan más obras literarias, lo que está trayendo Abducción, por ejemplo, ahora que Psychomic, que es un manga chileno, y el interés está, el interés realmente está. Y todo esto ha dejado de ser un nicho para ser ya cada vez algo más generalizado, más tan versal. Entonces creo que sí, sí hay, sí ha habido un crecimiento, y posiblemente lo va a seguir habiendo también. Sí, yo noto también que en los lectores chilenos hay conocimiento, o sea, se sabe de los autores que están escribiendo allá, se sabe de la obra. Bueno, en el caso de cero ediciones, nosotros teníamos una librería, y me acuerdo que en Neotokio, en particular, se vendía mucho. Como que lo pedíamos cada rato y se iba... Y bueno, creo que la investigación era interesante, también hay un tema con el tratamiento de portadas, yo creo que igual hoy día en los libros, el tratamiento de diseño de los libros es muy importante. Como que la gente ya quiere tener el objeto, porque es un objeto que le gusta, ¿cierto? Entonces como que... Eso también creo que juega mucho. Por lo mismo la gente, el cómic, design cómic, uno lo puede leer en internet, pero prefiere comprárselo porque... Bueno, porque teniendo los dibujos. Y bueno, y casi todos los libros en realidad. Y yo me doy cuenta de que hay más conocimiento respecto, porque, por ejemplo, cuando nosotros publicamos al Yusa 1, que es el autor del baño de música de las 18, que él, siendo el padre o uno de los padres de la ciencia ficción, no estaba en español. O sea, habían un par de cuentos en una antología, que yo descubrí, de hecho, después. Sin tener libros propios de él, la gente cuando fue a buscar el libro, nos decía, oye, yo estaba esperando un libro de Yusa 1, hace tiempo. Lo conocían de antes. Porque, claro, muchos autores lo mencionaban como influencia, entonces hay conocimiento, o sea, no es solamente como compra azarosa, ¿cachai? Como que los lectores tienen cierto corpus de escritores y obras que les interesa. Entonces, si bien nosotros mencionamos esto como un boom más o menos reciente de la cultura japonesa, o asiática en general, igual es un tema que viene de hace tiempo. Sí, ahí yo agregaría que, en efecto, pasaba que existe hace harto, pero como de manera subterránea. De verdad ha pasado una cosa muy curiosa con la cultura japonesa, en general, que era como un poco mal visto. Entonces, es muy probable que esto se haya ido solidificando con el tiempo, porque empezó a haber una mayor apertura. Se empezó, igual esto es raro, pero se empezó a volver como cool, de repente. Yo no sé bien, quizás todavía falta explicar un poquito qué pasó allí. No sé si fue la masividad, no sé si fue, según yo la animé, igual, y el manga empujaron harto. Pero ahí Juan Carlos tiene razón, también en literatura, también en narrativa. Había un conocimiento. Pasó también, por ejemplo, con el último, con Audición, de Murakami, que ya personas habían visto la película de Takachi Miki. Porque son cosas que empezaron a llegar. Y esta especie de preocupación por Japón, y en realidad por la cultura asiática en general, pero en particular como estamos en Japón aquí, ya tenía una data, solo que empezó a emerger, y yo creo que todavía queda por... por analizar harto cómo fue el proceso. ¿Por qué? Esto yo no sé si es solo en Chile, o también pasa en Argentina, Perú, Bolivia, que existe una especie de generalidad, de fascinación por esta cultura. Creo que ahí queda harto todavía por descubrir, pero sí, a mí me tiene que que venía dándose ese harto, y que algo pasó, no sé qué fue lo que pasó, pero algo pasó. Eso. Sí, yo concuerdo con Francisco, insisto, pese a mi desconocimiento respecto a la cultura oriental, tengo la impresión de que, de hecho lo dice Sikomi en una entrevista que le hacen, que en algún momento el lector de manga deja de ser un nerd, que antes era la imagen del nerd, y en algún momento deja de ser el nerd. Y claro, ahí habría que pensar qué ha ido pasando para que el lector de manga haya reconvertido su imagen. Yo tengo la impresión de que para que hoy día haya un mercado en manga en Chile, que yo estoy convencido, producto de esta publicación que acabamos de hacer, de que sí existe, nos han contactado más de 30 tiendas de manga, para que exista un mercado real, tiene que haber un proceso cultural previo. Y tengo la impresión que ese proceso cultural previo tiene que ver con que los contenidos orientales son parte de la educación sentimental de muchas personas y de distintas generaciones desde hace mucho tiempo. Así como ha habido una educación sentimental yanqui, desde el cine, incluso desde el mundo de la animación, también ha habido un proceso paralelo de hace décadas en Chile de consumo de contenidos orientales, digamos. O sea, si bien yo no soy experto para nada, vi desde chico, no sé, para mi generación eran los supercampeones, después Dragon Ball Z fue muy importante para muchos, anteriormente los caballeros del Zodíaco, que imagino que... Entonces hay generaciones y generaciones que se fueron alimentando de contenidos que probablemente fueron pavimentando el escenario cultural para que hoy día exista un mercado real. Y eso yo lo veo mucho en las generaciones más jóvenes. Hay jóvenes que son muy fanáticos de los contenidos orientales que se identifican incluso en términos de personalidad, de identificación humana con los contenidos orientales y que definen sus personalidades desde ahí. Entonces creo que esto es parte de un proceso, como decía Francisco, subterráneo que fue sucediendo durante muchas décadas y que hoy día ya ha ido emergiendo y se ha convertido en una cultura, diría yo, real, de la que ustedes saben mucho más que yo, pero yo como observador la veo, digamos. Sí, yo igual comparto todas las ideas que dijeron. Creo que este último tiempo, ya sea como Netflix, no sé, plataformas para leer manga gratuitos, no sé, hay un boom súper importante en el anime. Pero a pesar de esto, creo que existe como una deficiencia a nivel formacional literario que en realidad, no sé, las mayas literaturas son súper eurocentristas y siento que falta una... hay una necesidad de la gente para aprender de estos temas y están estos espacios, pero sigo creyendo que son pocos. ¿Ustedes creen que existe esta necesidad de la gente o debería existir como, en realidad, un ramo de literatura asiática? ¿Tú tuviste ese ramo en creativa? No, para nada, para nada. De hecho, esta es como la única instancia en que sí revisamos algunos textos sobre el orientalismo y etcétera, pero no existe como ese fuerte que podría ser muy interesante para muchos estudiantes, en mi opinión. En mi universidad había un curso de literatura japonesa, que yo tomé, y de ahí partí, o sea, ahí conocí a Soseki, a Kutagawa, a Nishima, a Kawabata, a todos los que hay que conocer. Pero es verdad que en las facultades en general, la literatura universal es la literatura europea. Y así, y tan tranquilo, se queda como diciendo esa, como con ese término. Yo creo que hay una deficiencia en las mayas, porque, por ejemplo, en mi caso, que traduje cierto audición, lo hice desde el inglés. Y algo que, o sea, que me ha complejado mucho, ya veo lo mismo, pero antes hasta, como, eso de no traducirlo directo del japonés, como que era un problema. Y por lo mismo, de aquí a algunos años, yo solo me puse a estudiar japonés para algún día dejar de traducir el inglés. Pero hubiera sido bacán, y yo creo que quizá hubiera entrado eso, que cuando yo entré a la universidad, yo podía elegir entre literatura hispánica e inglesa. En otros, no sé, en España, uno puede elegir que tienen editoriales japonesas bacanes, como Satori, uno puede estudiar literatura japonesa en la universidad, y en japonés, entonces como, y toda la literatura. Entonces quizá ahí sí hay una falencia en las mallas que tenemos en nuestro país. igual he notado que lo miran un poco a huevo. En las mallas que me tocaron a mí, generalmente, había como pintas, chispazos, nunca, nunca pudo optar un seminario de japonesa como JC, pero es porque me da la impresión de que quizás es un poco más global el problema de la academia. es como hay un canon que se intenta rescatar, que se intenta enseñar, pero no hay nada más allá de eso y cualquier especie de reforma al respecto es extremadamente lenta. No es como que uno vaya a tirarse un curso y se expande al tiro. Además también está el rollo de que todo lo que sale en la academia rara vez se divulga. Rara vez es como que uno vaya a estudiar un seminario y exista un vínculo inmediato con la población de personas que no están dentro de la academia que son las mayorías en realidad. Entonces en realidad creo que es un problema más sistémico, pero según yo la academia mira un poco a huevo a Japón. Al menos donde yo estuve no pescaban en lo absoluto. Yo confirmo lo que han dicho Juan Carlos y Francisco y mucho yo creo que estamos de los que estamos inmersos en todo lo que es cultura asiática creo que lo pueden confirmar también. También estudié literatura hace como trece años atrás y en literatura por ejemplo contemporánea vimos a no sé a Kutawawa por ejemplo o Murakami que es algo que la etiqueta de contemporaneidad te permite hacer y que una universidad lo hace un poquito metiendo un poquito ahí al autor japonés. Pero en general no se hace de la misma forma que en historia en los colegios también todo lo que es oriental está totalmente excluido. Y ahora en que está todo este auge yo creo que es particularmente importante que hubiese un poquito más de interés en esto porque es que ya forma parte de nosotros de alguna manera y es lo que tratamos todos aquí de probar también que esto realmente está ya con nosotros. el año pasado nos contactó un colegio para hacer una pequeña charla de introducción al manga y al anime. Estaba también fitomanga invitado y es un colegio entonces es una actividad extra programática pero se entiende que un colegio ya está entendiendo cuáles son los elementos que a un estudiante de esa edad le van a quemar la atención y sería particularmente importante hacerlo porque muchas personas hoy en día se basan en este fanatismo por el anime comienzan a dibujar comienzan a escribir comienzan a hacer sus cuentas en DeviantArt o en Fanfiction entonces es particularmente importante y lo que Juan Carlos decía acerca de su experiencia digamos también da cuenta de eso o sea profesionalmente y también lo puedo afirmar yo estamos trabajando en eso estamos literalmente en nuestro trabajo y no hay una formación tan digamos tan extensa ni tan firme actualmente hay un hay diplomados si no me equivoco en estructuras asiáticas pero son instancias que son muy separadas muy aparte y muy mínimas y yo creo que sí que es algo de lo que a nivel país no nos estamos haciendo cargo si con la literatura infantil sigue pasando que ya la ningunean y lo miran un poquito a huevo yo creo que con todo lo que es manga y anime que para para la generalidad sigue siendo algo popular y trascendente y ajeno yo creo que queda mucho por hacer pero sí creo que sería fundamental que lo hiciéramos porque esto ya no está siendo simplemente un hobby o una afición se está trabajando en torno a eso se está aprendiendo y esto ha ido evolucionando precisamente porque las últimas generaciones las últimas treinta generaciones perdón las últimas tres décadas hemos crecido con esto entonces esto ya no es un juego no es una cosa infantil y sí hace falta tener un poquito más de formación y es lo que yo creo que todos nosotros las cuatro editoriales estamos haciendo yo también concuerdo absolutamente con lo que plantean Constanza Juan Carlos y Francisco yo estudié literatura licenciatura luego estudié un magíster también en literatura y la verdad es que nunca tuve en ninguna de las dos experiencias académicas formales ningún contacto con la literatura oriental ni siquiera leímos a Cahuabata digamos ahora creo que así como hay una una falta de contenidos orientales en los currículum educacionales formales de universidades chilenas los hay de muchas otras tradiciones para ser justos también ni siquiera vemos contenidos de nuestros pueblos originarios o sea la base troncal el corpus troncal del currículum es como decía Sebastián muy europeocéntrico digamos y y creo que creo que el problema de la academia o de la antigua academia es que descansa en una ficción cultural de que hay como dos mundos el mundo occidental y el mundo oriental y que son mundos distintos culturalmente y yo creo que la realidad actual sobre todo a partir de la irrupción de los contenidos digitales que ha generado una globalización real en cuanto a la cultura digamos nos muestra que la cultura no es binaria que no hay que la cultura es un fenómeno mucho más complejo más amplio por lo tanto ahora ahora bien creo que esa responsabilidad de divulgar los contenidos sean orientales o sean los contenidos disidentes digamos no le compete hoy día únicamente a la formación tradicional yo creo que hay que reentender la educación los mismos jóvenes hoy día se pueden educar solos a partir de plataformas digitales entonces hay que repensar también la educación sobre todo en el contexto actual donde ya ni siquiera estamos asistiendo a una educación presencial necesariamente estamos aprendiendo de manera muy digital por lo tanto yo me imagino que los cabros más jóvenes hoy día yo tengo casi 40 años ni siquiera esperan estudiar una carrera sino que puedan ir directamente a la fuente a investigar y tienen los contenidos ahí a la mano en internet por lo tanto concuerdo con que hay un déficit en la educación formal tanto de la cultura oriental como de muchas otras culturas pero también creo que hay otro espacio para la educación hoy día que es mucho más alternativo y que es menos oficial que la academia tradicional tenemos una pregunta en el chat de Pablo López que dice que tanto hay que estudiar profesionalmente o no para enfrentarse a la traducción de una cultura absolutamente ajena una mínima acotación a esa pregunta a mí no me parece tan ajena me parece que está súper relacionada cuando uno empieza a leer o a ver anime o a leer manga o escuchar música a mí me parece que está súper relacionada no sabría no sabría bien cómo puntualizarlo me parece que hay unas semejanzas que yo puedo estar leyendo por ejemplo a Asano y digo esto me pasa a mí también no me importa en qué lugar esté yo sé que el contexto es diferente pero me parece que ahí hay algo parecido y otra otra pequeña aclaración en este rato estuvimos hablando un poquito de por qué no agregamos a Japón o a la cultura asiática dentro de de las ramas pero eso nos pasa porque hemos estado muy influenciados por ella porque no nos estamos preguntando por qué no estamos leyendo a gente holandesa o de Suecia ¿está ahí? a lo que voy es que ya hay un mar que nos está bañando de esta cultura y por eso nos empieza a picar bueno y por qué no la incluyen en nuestras mallas eso sin duda creo que lo que dice Francisco es súper relevante si no nos haríamos la pregunta simplemente o sea si no estuviera la cultura oriental ya instalada en Chile simplemente no se nos ocurriría preguntarnos si es necesario o no incluir cultura oriental en nuestros programas de estudio estoy totalmente de acuerdo igual para responder la pregunta así como qué tan profesionalmente hay que estudiar algo o sea yo creo que lo que dicen los cabros es súper importante para mí traducir audición de Ryu Murakami que es un autor que yo he leído casi todo lo que está en inglés un poco de lo que está en un poquísimo de lo que está en japonés que he visto sus películas que conozco más o menos como el el contexto como es Japón hoy día para mí no era raro traducirlo traducirlo a él precisamente porque no es una cultura que me sea ajena sin embargo si me ofrecieran traducir un autor del Congo de los años 20 desde el inglés no podría hacerlo no me sentiría no me sentiría capaz ni ni habilitado para hacerlo entonces claro hay cosas que uno puede hacer en formación obviamente estudiar letras leer mucho estudiar idiomas sirve bastante pero yo creo que también los traductores en general son personas que se conectan con las distintas culturas que traducen nunca es solamente el texto de por sí en el caso específico de Japón es bien polémica la pregunta en realidad porque estoy de acuerdo con lo que han dicho todos que sí efectivamente para nosotros Japón es mucho más cercano pero también es cierto que Japón culturalmente es muy distinto no perdón más tarde en la otra mesa va a estar Marcela Chendía que es una traductora y es una de las pioneras en lo que es el estudio de Japón desde Chile y efectivamente ella es una de las personas que me han enseñado mucho justamente lo importante que es tratar de comprender un poco la cultura japonesa porque sucede y esta es parte de la justificación un poco del catálogo de ediciones cero que nosotros también adaptamos Japón entonces claro tenemos una cercanía efectivamente pero también hay que comprender que punto uno lo que nos llega que es anime por ejemplo y manga no es tan reflejo de Japón sino que es una crítica el anime a diferencia del cartoon norteamericano por ejemplo no es una parodia de la cultura propia sino que es una crítica y es por eso que nos identificamos tanto porque no está reflejando Japón tal cual de hecho Japón es súper realista para toda la fantasía que nos ofrece el anime entonces también hay que tener en cuenta que hasta dónde estamos realmente conociendo Japón con lo que nos llega y con respecto a la pregunta de que hace aquí Pablo si no me equivoco yo creo que eso va a depender de lo que necesites hacer porque claro el idioma el idioma japonés en sí toma tiempo puede variar un poquito dependiendo de cómo una persona lo estudie pero estudiar japonés toma tiempo entender la cultura japonesa va prácticamente de la mano si estudias por ejemplo literatura clásica o vas a traducir literatura clásica es otro tanto porque del lenguaje clásico japonés al actual hay un mundo entero y evidentemente va a depender de de todas las especificidades que vas a tratar por ejemplo al inicio hablábamos de la importancia de digamos de que toda cultura tiene su lado A y su lado B y con Japón pasa lo mismo o sea ¿qué es lo que quiero hacer? ¿quiero dar clases? ¿quiero editar un libro? ¿quiero traducir? ¿quiero escribir? entonces va a depender mucho de lo que quieras hacer Mauricio Catalán que es un que ha estudiado la estética filosófica de Japón también dice que para entender Japón realmente en sí hay que darse vuelta el cerebro y de alguna manera sí es verdad entonces depende mucho de lo que tú quieras hacer profesionalmente hablando obviamente la cercanía va a ayudar pero va a depender mucho de lo que quieras hacer si quieres por ejemplo informar dar clases sería importante que quieras también ¿qué quieres qué quieres informar? porque claro a veces puedes podemos caer en decir Japón es perfecto y mostramos la naturaleza los paisajes la cultura tradicional y qué pasa por el otro lado entonces también depende depende mucho yo creo que sí toma tiempo y toma sobre todo una estructura y una línea que tú quieras seguir porque sí hay que darse tiempo de entender esta otra cultura entendiéndola en sí en sí mismo sí yo quería algo muy breve pero yo yo no soy traductor para nada pero sí entiendo la traducción toda traducción más allá del conocimiento profundo o superficial que se tenga de esa cultura que se está traduciendo también como un ejercicio de reinvención es imposible creo yo que una traducción sea absolutamente fidedigna con la cultura que se está traduciendo y desde esa premisa creo que asumir el ejercicio de la traducción como un ejercicio de reinvención con algún grado de ficción por lo demás es súper liberador porque nos permite trabajar con contenidos digamos si no nos quedaríamos paralizados todos estudiando años de japonés para poder recién empezar a traducir a mí me parece más propicio por decirlo de alguna manera que nos atrevamos con los contenidos hoy día la cultura hoy día es algo totalmente abierto digamos podemos utilizar procesos de otras culturas y eso no es faltarle el respeto necesariamente a la otra cultura sobre todo porque hoy día hay una demanda de ciertos contenidos y hay gente que requiere esos contenidos y hay que dar cuenta de ellos ahora eso no quiere decir que haya que saltarse los procesos necesariamente o dejar de estudiar cultura oriental no estoy promoviendo eso pero tampoco creo en el absoluto puritanismo de que hay que entender completamente una cultura para traducirla porque la verdad es que siendo nosotros chilenos creo que nunca vamos a poder entender del todo esa cultura es muy difícil digamos por lo tanto me parece que también la premisa de entender la cultura puede ser muy paralizante a la hora de traducir digamos eso eso quería mencionar simplemente no siento que Andrés tocó un tema muy importante de hecho quería preguntar algo al respecto porque me nace la duda de desde dónde nace cómo está esta idea de publicar como algo extranjero y cómo la idea de cómo eligen su catálogo al momento de publicar en realidad dónde encuentran esa necesidad porque creen que la gente pudiera leer esto o debería leer esto o a ustedes le gustaría que lean esto dónde encuentran esta esencia en realidad al momento de publicar estos textos y cómo encuentran estos personajes estas figuras como en el caso de Chica Sagawa por ejemplo es un caso no sé súper censurada a pesar de ser una figura tan importante en la traducción en Japón de igual manera es muy difícil llegar a estos autores me gustaría saber eso en realidad cómo llegan a estas personas y por qué nace esta necesidad de publicarlo como llegan o sea el ejemplo que tú decís de Chica Sagawa y bueno y usa uno también fue censurado por los motivos contrarios Chica Sagawa es censurada porque por su carácter occidentalizante empieza el militarismo en Japón entonces todo lo que es occidental se censura y ella vuelve cien años después es como un milagro literario editorial y usa uno es todo lo contrario él fue él fue de los autores que suscribió al régimen entonces prestó su obra para el patriotismo que necesitaba Japón en ese momento y cuando se termina el militarismo todo lo que suscribía al militarismo fue censurado y por lo mismo mucha gente si bien lo conoce por eso no se tradujo etcétera sin embargo hoy día los dos son importantes porque la historia de la literatura es así y la verdad es que como llegan a nosotros yo creo que es un poco por osmosis como que la gente que nos rodea sabe que trabajamos en esto o sea ahora nuestros colegas lo saben ustedes que nos están escuchando lo saben y nos y nos comentan o sea conversando surge hoy y leí hasta el todo y por cosas muy anodinas Chica Sagawa la traductora que lo tradujo del japonés al inglés la encontré en el blog una niña japonesa de 15 años que tenía no sé cómo había accedido al original y lo subía a un blog entonces como que ahí uno cuando está metido los libros empiezan a llegar un poco un poco porque sí empiezan a llegar solo no, no, no es terrible de verdad de hecho es bien azaroso pero es azaroso porque igual cuando uno está publicando libros en una editorial publican lo que a uno le gustaría leer en algún momento y también pasa que uno como está leyendo estas cosas se producen estos encuentros personas que llegan con proyectos y dicen oye aquí te podría gustar esto porque cacho que como que estáis leyendo esto y esas cosas pasan entonces quizás más que querer meter una cultura como a la fuerza dentro de otra pasa que se empiecen a formar estas especies de sincretismo mezclas o devenires entre lo chileno y lo japonés por ejemplo y que genera algo nuevo eso es como lo importante que es lo de Psycomic también es como no es ni japonés completamente ni completamente chileno sino que es un estado de devenir en el cual entran dos culturas y generan otra cosa entonces eso es igual es como importante verlo desde ahí en el caso de Cero pasa algo muy parecido con lo que decía Francisco que parte también de lo que uno como editor y lector también quiere leer en el caso de Cero partió de la duda justamente de qué es el anime partió de la duda de una persona que creció viendo anime desde los seis años y no encontró nunca las respuestas que necesitaba metiéndonos un poco en ese tema yo siempre he dicho que el anime llegó como como un producto nuevo sin manual de uso y ese no tener manual de uso hace que o te pierdas o termines creando algo mucho más grande yo creo que ambas cosas sucedieron en Latinoamérica especialmente y finalmente todos esos libros que yo buscaba esas explicaciones eso ese material que me dijera qué es esto y por qué me causa tal cosa me llevó a mí también a querer un poco crear ese tipo de material finalmente y bueno lo que hace el catálogo de cero en particular es justamente tratar temas que han sido relevantes con respecto al anime y la cultura japonesa aquí en Chile y es entretenido y interesante ver también cómo nosotros mismos somos el material o la fuente de finalmente de esa historia de esos relatos de del relato de Neo Tokio por ejemplo en que la de Irving Benetzea nos cuenta cómo llegó el anime en los 70 cómo se fue paralelizando con la historia de Chile también y cómo afectó a él profesionalmente y a otros colegas en el ámbito del arte como en Generación Anime por ejemplo qué es finalmente la subcultura otaku es también entendernos un poco a nosotros mismos desde algo que nos gusta y que inconscientemente incluso nos marcó entonces yo creo que ahí también la duda o la ausencia de genera también material para generarlo En el caso de Provincianos la verdad es que la publicación de Psychomic y de un manga digamos tiene mucho que ver con el gusto como lector de mi socio de Nicolás Meneses que hoy día no pudo estar presente por razones de trabajo él le venía siguiendo bueno él es un lector de mangas desde hace más de una década y él le venía siguiendo la pista Psychomic hace mucho tiempo desde que él se hizo más o menos famoso por el premio Tezuka y se enteró de que bueno él estaba publicando en Argentina tenía un preacuerdo con una editorial acá que falló y lo contactó muy convencido muy entusiasmado y terminó persuadiendo a Psychomic de publicarlo entonces la verdad es que es así de hacer como decía Francisco o como también dice Constanza yo no creo en esas líneas editoriales como tan puras donde nosotros publicamos tal o tal cosa yo creo que un catálogo un editorial lo va construyendo de acuerdo a sus afinidades a sus gustos y no hay mucha más explicación que esa a veces y a mí como como lector de literatura y como editor de literatura generalmente chilena me parecía muy interesante construir un catálogo que no fuera ortodojo porque la literatura suele mirar en menos estas expresiones foráneas o estas expresiones que no son de la alta cultura digamos a ratos la literatura chilena tiene un ombliguismo muy grande y no es capaz de mirar otras expresiones culturales como el caso del cómic yo tengo la impresión de que para la literatura del cómic siempre ha sido como el hermano menor digamos como y a mí me interesaba particularmente desperfilar la línea editorial tener una línea editorial mucho más abierta que trabajara con contenidos más que con ideas fijas digamos y en ese sentido nos parecía interesante el argumento del protagonista de ese cómic que es el antagonista digamos en el caso del libro que publicamos nosotros que es antagonista y que además tiene ciertos principios veganos o ciertas ciertos valores digamos interesantes y bueno como me dice mi socio que es más entendido en manga también hay un tránsito interesante que propone el libro antagonista para la idea del manga shonen porque él dice que hay un tránsito entre el shonen y el seinen es decir no es un manga solo para niños sino que es más bien para adolescentes donde se conjugan elementos propios del shonen y elementos propios del shonen que es más violento por momentos que y bueno y también subvierte la idea de héroe donde el héroe no es el bueno sino que es el villano entonces esos elementos nos parecían interesantes como propuesta como argumento digamos a trabajar pero por ahí va el interés de la editorial por publicar este libro en particular y creen que hoy en día con sus publicaciones o con con los lectores actuales existe espacio para la reinvención de lo asiático desde como la óptica chilena creen que existe como aparte de psychcomic que creemos que en realidad logra esto o lo mismo que hacen en ediciones cero ¿qué otros espacios creen que podrían existir para esto reinventar lo asiático desde la óptica desde de Chile? creo que eso está pasando está bueno es nuevo es reciente pero está pasando ediciones cero lo hace como tú comentaste porque se basa en eso básicamente es justamente replantearlo y registrar cómo se ha ido adaptando y readaptar de alguna manera porque no creo que sea una apropiación pero sí una adaptación y psychcomic lo hace también con antagonista definitivamente y creo que es no lo había pensado así de hecho antes de escucharlo pero sí realmente lo hace y creo que de ahora en adelante lo que venga va a ser interesante de ver yo creo que todavía estamos con un público que quiere conocer un público que ya conoce como mencionaban que ya saben mucho de Japón de películas de literatura pero también sigue habiendo un público que quiere conocer que se entusiasma de repente con lo japonés y quiere acercarse entonces yo creo que estamos como tenemos como dos nichos por así decirlo los que ya saben y los que no tanto y va a haber uno que va a estar un poquito más adelantado que el otro que va a tener una patita más adelante por así decirlo y de ahora en adelante yo creo que todo lo que se venga va a tener relación con eso con recantearse un poco lo asiático con ver de hecho cómo lo instalamos acá porque eso es lo que finalmente hay que entender que ya no es algo tan ajeno sino que ya está en nosotros y cómo eso lo elevamos cómo lo mostramos cómo cómo lo expresamos finalmente me acuerdo mucho de las comidas lo que va a estar con las comidas por ejemplo no sé el sushi pleto el hand roll que hay personas que yo he conocido personas que se enojan literalmente porque es como eso no es un sushi no importa no importa o sea lo maravilloso es justamente cómo se crea eso que es único es una cosa que ni siquiera tiene país por así decirlo ni cultura se crea simplemente y yo creo que en lo cultural también vamos para allá de hecho eso ya es una manifestación y creo que Saikomi hizo ya un paso súper importante con con antagonista quizá habría que ver qué pasa en literatura más adelante a lo mejor hay escritores chilenos que empiezan a tomar su pluma justamente de las japonesas también así como Japón también sobre todo el Japón contemporáneo se toma mucho de lo occidental que es otro tema súper interesante cuán japonés es Japón mismo por así decirlo o cuán tradicionalmente es japonés que es Japón pero yo creo que de aquí en adelante todo lo que se venga va a ser mucho más interesante porque ya está habiendo una adaptación digamos de los japonés de lo oriental en sí aquí en Chile Yo tengo la impresión como respondiendo a esa pregunta de que los más jóvenes ya tienen bueno como decía Francisco como decía Constanza tienen la cultura Japón mucho más asimilada y ya no tienen complejos para trabajar con ella digamos complejos que mi generación u otras a las cuales le era mucho más ajena la cultura oriental si los teníamos probablemente pero como esa cultura ya permeó la nuestra generó un hibridaje extraño como dice Consuelo que me parece muy bueno el símil con la comida japonesa por lo demás yo creo que las personas sobre todo los más jóvenes se sienten con el derecho a trabajar con esos contenidos porque son parte de su identidad digamos y en ese sentido yo lo veo reflejado en mi sobrina por ejemplo tiene 13 años pasa dibujando viñetas de manga lee solo manga o sea está subsumida en ese mundo digamos que es su mundo finalmente no es un mundo ajeno para ella por lo tanto creo que se va a ir dando de manera muy natural esta esta proliferación de contenidos orientales en el medio editorial chileno lo veo además por ejemplo aquí voy a contar más o menos muy brevemente lo que lo que nos pasó a nosotros con Psycomic que mi socio sobre todo suponía que iba a tener un impacto muy grande para mí era un mundo totalmente desconocido entonces simplemente confié en él pero aún así no nos dejó y no nos deja llamar la atención hasta el día de hoy el impacto que tiene o sea la cantidad de personas que están interesadas por estos contenidos hoy día en Chile nosotros imprimimos un primer tiraje tuvimos que reimprimirlo a las dos semanas porque se nos agotaron los ejemplares nos siguen contactando tiendas yo me enteré particularmente de que hay una cantidad de tiendas en Instagram que venden manga y que solo están enfocadas en el manga que es enorme o sea hay un interés muy real y hay un mercado muy real y cuando hay un mercado es porque hay una cultura ya instalada creo yo concuerdo un poquito creo que es inevitable esa reinvención pero según yo es como por un cambio de paradigma social que sí está relacionado con la gente más joven y es que si ustedes cachan el imperialismo cultural económico militarista por ejemplo de Estados Unidos cuando entró a Chile era como consumen dale repite pero ahora con estas otras culturas que llegan ya existe como el paradigma de no no lo voy a tomar como tal sino que lo voy a reinventar y cuando forma parte naturalizada de las personas ya ni siquiera tienes que hacer el esfuerzo de reinventarlo porque estás en otro contexto y sin querer te va a salir algo diferente generalmente han cachado que dicen ah esa es la versión no sé chilena de Murakami lo dicen como por obligación pero en el fondo lo que está pasando allí es que hay una persona hay muchas personas que se han nutrido tanto de esta cultura que le es inevitable a los autores que yo conozco si leen textos japoneses y se les nota en algún momento de su escritura digo escritores chilenos que se han leído eso entonces ya es un poquito inevitable eso es como lo que quería decir más que hacer el esfuerzo parece difícil que no vaya a ocurrir eso perdón yo sé que Juan Carlos no ha respondido pero me parece interesante lo que dice en la comparación con el imperialismo cultural yanqui y yo creo que el imperialismo cultural yanqui como dices tú irradia digamos un modelo de consumo pero no irradia una cultura propiamente tal como si sucede con 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 el con el orientalismo digamos que genera un sujeto con cierta identidad no sé no sé por qué digamos pero me llama la atención esa diferencia que me parece que es muy notoria yo estuve en mi en mi educación emocional y sentimental mucho más vinculado con contenido norteamericano durante mi infancia y eso no eso no no permeó necesariamente en en un tipo de compromiso con una identidad puntual sino que más bien permeó en ciertos hábitos de consumo entonces no sé que que yo les preguntaría como que creen ustedes que tiene la cultura oriental que es tan magnética para los que la consumen y que transforma la identidad de los sujetos de manera muy potente creo yo no sé si es así o estoy exagerando uy yo siento que ahí tocaste como fibra encuentro muy buena su pregunta creo que sería súper interesante como ponernos a reflexionar sobre cuál es el corazón de los foráneos o la esencia esta esencia extranjera no tan solo en el caso de Asia creo que pasa en muchos casos como este este magnetismo que genera natural hacia nuestra cultura creo que creo que también es muy interesante pensar sobre cómo cómo fue que Chile pasó de este prejuicio del anime a pasar de ser algo tan tan nuestro tal vez que ya estamos hablando de cómo integrar esto a nuestra propia literatura o sea el nivel de lo que estamos intentando reflexionar es repeludo y por eso nos quedamos un poco callados yo creo que podría como tirarme una teoría pero sería chamullar gigante pero sí sí me parece que por ejemplo la dominación norteamericana o sea estadounidense tiene el rollo que es una lógica cultural del capitalismo tardío ¿no es cierto? se impone un sistema económico sobre otro queda el capitalismo neoliberal como sistema predominante dentro del mundo y se genera una lógica cultural donde lo novedoso donde el progreso que no tiene ningún miramiento por el coste humano del progreso etcétera etcétera se inserta en una escala global gigante en cambio lo que le pasa a Japón es diferente Japón era imperialista ¿no es cierto? hasta que le tiran hasta Nagasaki Hiroshima ¿no es cierto? funa todo su plan y quedan desarmados quedan completamente y lo único que les queda es como una especie de expansión cultural que ya es diferente a una ola de dominación militar que según yo es la Yankee ¿no es cierto? y ahí les quería contar como el ejemplo chiquitito que es de Godzilla porque Godzilla tengo acá que es del 54 y Godzilla se alimenta de 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 radioactividad se alimenta como de la bomba atómica y es un monstruo es como una alegoría es como este tipo que se alimenta de elementos radioactivos viene a destruir Tokio ¿se fijan? es como que el análisis histórico que uno le puede pegar al Japón como que igual te da algunas pistas de cómo llegó a expandirse en el mundo no de la misma manera en cómo se expandió este sistema económico militar estadounidense sino de otra manera pero insisto estoy inventando en este rato pero por ahí puede ir no totalmente valorable y muy buena reflexión en realidad no sé si a Juan Carlos le gustaría comentar un poco de esto Sí yo le agregar a lo que decía Francisco que una cosa que a mí por lo menos en lo personal me es muy importante y es la obligatoriedad con el que ambas culturas que estamos comparando se nos insertan a nosotros la estadounidense pareciera como que o la occidental europeizante pareciera que tuviéramos que saberla como cultura general obligación en cambio quien se interesa por Asia hasta ahora lo hace únicamente porque quiere y yo creo que eso establece una diferencia abismal me acuerdo también de los ejemplos que estaba hablando antes de lo que pasó para el estallido social ¿se acuerdan? todos arrugaron los punky bueno los kinks todos arrugaron pero los otaku antifascistas ahí estaban y estaba lleno de carteles de anime con frases de anime con rayados las paredes y ahí también como que hubo una manifestación cultural espontánea porque no es como algo que se organice hay un par de instagram pero yo también voluntariamente lo otro que pasa que hay que recordar también es que Chile y Japón comparten mucho incluso históricamente no solamente están unidos por nivel del mar sino que también comparten bastantes historias somos muy similares como si fuéramos no sé gemelos separados era una cosa así y yo creo que los discursos que hay y que se han traspasado acá a través de la cultura popular específicamente el anime y el manga han sido lo que realmente han ayudado a hacer esto Jacqueline Herrera que es autora de los primeros libros de ensayo en torno al anime de otaku y de kawaii ella menciona no sé si en uno de sus libros o en una entrevista que después del apagón cultural ¿no cierto? de la dictadura nos quedamos un poquito como sin historias porque hubo un apagón cultural ¿no? y que ella comenta cómo el anime se convirtió en estas historias en estas historias que siempre tenemos que tener cuando nacemos en un mundo ¿no? como estos grandes relatos que nos definen y yo creo que hay algo de cierto en eso yo creo que hay algo de cierto en eso no sé muy bien para atrás no sabría hablar muy bien de la generación de 70 80 que vieron las primeras los primeros anime los mecha los grandes dramones con Heidi y Randy que también tienen su lazo con una época de Chile en que los papás tenían que trabajar y los niños se quedaban solos y etcétera pero sí de los 90 para adelante efectivamente todo lo que tiene que ver con el arte incluso los relatos van de la mano con el anime lo que decía también el escribir son fiction por ejemplo el dibujar eso lo ha incentivado el anime junto con otras obviamente ese tipo de arte de repente los cartoon también el cartoon norteamericano ha evolucionado también y se nota que tiene una influencia también de Japón pero yo creo que tiene que ver con eso con historias similares que comparten Chile y Japón y obviamente con la maduración porque se entiende que Japón llegó aquí en los 70 y han pasado cuatro décadas de eso un poquito más entonces obviamente quienes vivieron quienes tomaron esa base ahora tenemos ¿cuántos? 30 años 40 años entonces ha habido una maduración hoy en día hay una base para las generaciones más jóvenes que nacen en un mundo en un Chile en el que ya hay anime y manga y hay culturas japonesas a diferencia de lo que pasaba antes entonces yo creo que ha habido una madurez también de esos relatos que ahora son normales o son habituales para el chileno yo podría dar cuenta de un poquito eso me tocó el anime cuando estábamos en dictadura y en realidad el anime que te mostraban era lo paso pésimo lo paso muy pero muy mal pero hay una chispita de esperanza es como si ustedes ven Saint Seiya y los caballeros de un seaco la gracia de estos tipos es que primero les sacaban la cresta quedaban pero moribundos quedaban muertos y después llegaban logré ver a la velocidad de la luz y lograban su objetivo es como si te enseñaran que incluso cuando estáis más acabado en la vida aún así tenés como una grieta ahí en la matrix donde podís salir yo creo que soy igual es como esperanzador en momentos turbulentes creo y de hecho es por eso también que lo utilizaron como motivo en el estallido social por eso justamente funciona como discurso todo el rato sí me gustaría saber en realidad en qué momento se dieron cuenta que existía un mundo tal vez lejano en esta época como de lo que estaban leyendo en ese momento y darse cuenta que la literatura japonesa o oriental era muy distinta que tocaban otros temas que tenían otro humor otra visión tal vez con qué libro se dieron cuenta de esto con qué anime o en qué momento se dieron cuenta que existía otra mitad del planeta que tal vez estaban haciendo no sé que el water iba en sentido contrario o todo eso en realidad bueno ¿puedo partir? dale Juan Carlos no, dale dale no, para mí sí partió con el anime mi interés sí partió con el anime y con uno bien específico con Evangelion a mí fue el primer anime que me gustó de verdad porque cuando éramos más chicos estaba o sea igual veía Ranma veía Dragon Ball veía Chaman King y los quedaban en la tele en realidad en esa tarde en que los papás nos dejaban viendo tele pero Evangelion no solo con su complejidad sino principalmente con su parte superflua con su humor tan tan de anime que tiene como que ahí yo estoy seguro que ahí fue cuando me enganché y de ahí pasar a la literatura era muy fácil yo al menos veo el caso de Evangelion como super super literario como muy artístico muy interpretativo me hace totalmente sentido lo que lo que dice Juan Carlos con con este paso muy pequeño entre Evangelion y lo que puede ser la literatura o hasta la poesía japonesa eso igual si es que alguien más quiere contar su primera experiencia como al darse cuenta sí yo podría contarla es es muy importante en realidad en mi formación bueno yo yo veo anime desde los 6 años o veía anime desde los 6 años y fue como una suerte de amor a primera vista no sé por qué realmente la estética puede haber sido puede haber sido la historia y lo primero que noté fue ¿se escucha? perdón ¿se escuchaba o no? sí ah ya perdón parece que no sirve para nada esto pero en fin lo primero que noté fue que fue la tremenda diferencia que había entre el anime y el cartoon norteamericano en esa época por ejemplo 95 96 uno no escuchaba la palabra anime uno no tenía forma de saber y de repente en los créditos en los openings en los endings salía el nombre no sé aquí la Toriyama y tú de repente asociabas esos nombres y decías y eso no es chileno o no es habitual y después empiezas a con lociones generales a entender ah eso es japonés o es chino cuando no sabes bien pero en esa época no se sabía bien y yo no entendía por qué esos monitos eran distintos a los otros monitos y y me fascinaban veía mucha más complejidad en la estética en la digamos en el cuerpo de los personajes pero a la vez había mucha más fantasía porque a la vez también incluso en su diseño los personajes son mucho más fantasiosos esos pelos de colores estrambóticos ¿no es cierto? y en realidad la diferencia del anime siempre estuvo presente y su y sus discursos también eran discursos distintos eran mucho más reflexivos críticos te impulsaban a pensar las cosas de distinta manera eso también ayudó a que muchos niños que se sentían diferentes en esa época también se amarraran un poquito de eso por eso también surgió después el fenómeno Tati entonces yo creo que siempre siempre desde que vi anime sentí esta diferencia esto aquí hay algo distinto y por lo mismo también surgió el interés por Japón y yo me acuerdo de detalles por ejemplo en que no sé veía Sailor Moon o Sakura y veía eso de los uniformes de marineros el Sailor Kuku y decía ok nosotros también utilizamos un uniforme pero no son tan tan característicos como los Sailor Kuku o eso de que llegaban al colegio y se cambiaban los zapatos o que ellos mismos hacían el aseo los mismos estudiantes hacían el aseo cuando nosotros teníamos auxiliar en los colegios entonces poco a poco se iban permeando esas diferencias entonces siempre siempre estuvo presente como esa duda ese por qué esto es distinto de mi realidad ¿no? y en cuanto a la literatura recuerdo que en 2011 leí Murakami por primera vez con ese enorme libro de El pájaro queda cuerda al mundo y me voló la cabeza yo en ese entonces estaba estudiando literatura estaba un poquito más desanimada decepcionada de de lo que yo tenía en mente como literatura y leí Murakami y me devolvió toda toda esa pasión porque justamente vi en eso a pesar de todo lo occidental que está también presente en Murakami también había el atrevimiento a a escribir de distinta manera a incluir a lo mejor la fantasía a a jugar un poco con este límite entre lo fantástico y lo y lo real y eso nuevamente como que me despertó siento que Japón en el arte al menos siempre se atreve mucho a jugar más con la fantasía sacar un poco ese lado incluso hoy en día nos cuesta hacer entonces creo que va un poquito por ahí que la diferencia yo creo cultural siempre es muy notoria y en Japón al menos en mi experiencia siento que lo fantástico siempre ha tenido un rol muy identificador a la hora de hablar de japonés para añadir un poquito cuando yo era niño se le decían monos chinos era tal el nivel de desconocimiento que eran monos chinos nomás y me acuerdo que en esa instancia para mí era muy importante una que se llamaba Lady Oscar no sé si la vieron pero Lady Oscar era fundamental y era fundamental el galáctico que era otra así como bien ochentero pero empecé aquí concuerdo con JC porque hubo una seguidilla de animes que a mí ya dijeron estos animes y creo que de ahí el paso era muy expedito uno es Evangelion que es pero el canon según yo es la piedra angular pero había otros como por ejemplo Tenjean Topa Gurren Lagann que para mí es tremendamente fundamental o Laín experimenta el ser en Laín que ya son como existenciales y es otra cuestión no era simplemente ver yo sé que Ranma es maravilloso jamás voy a poder Ranma pero es otro es otro estilo de anime de verdad te hacían cuestionar me acuerdo que en Evangelion aparecían muchas pantallas negras o con unos colores súper fantásticos que empezaban a tener una corriente de la conciencia no estoy aquí me siento mal ¿qué es este techo? no conozco este techo mientras iba pasando el Walkman entonces todo eso sí te llega a otros puntos de la cultura japonesa yo creo que de allá la literatura tiene razón ahí Juan Carlos es un paso muy chiquitito yo tuve que ante la pregunta de Sebastián tuve que hacer algo de memoria de cuando como saben les he dicho reiterativamente no soy consumidor de anime pero es terrible porque a mí me llega la conciencia de que existe un ser humano oriental a través del imperialismo norteamericano estoy pensando en Karate Kid con Mr. Miyagi probablemente es la primera imagen que tengo del oriental entonces es una imagen que me llega mediada por el imperialismo cultural norteamericano y también me acuerdo mucho que durante mi infancia yo nací en el 82 el Karate era un arte marcial que estaba muy de moda entonces para mí los orientales eran luchadores de artes marciales esa imagen tengo como imagen inicial pero claro no me llega la fuente directa que es el contacto con la cultura oriental sino que me llega mediada por otra cultura que es una cultura muy imperialista que absorbe a todas las culturas y las usa para su propio beneficio digamos y que generalmente es un beneficio meramente económico porque transforman todo objeto cultural en un objeto de consumo es algo muy propio del mundo norteamericano que por lo demás nos ha influenciado mucho a nosotros los chilenos y también ya pensando en la literatura a mí el autor que me marcó el único porque conozco poco he leído a Michima y a Caguabata pero Caguabata me marcó con lo bello y lo triste me pareció una novela extraordinaria del sujeto con su soledad digamos y de cómo esa soledad se manifiesta de manera muy profunda en cualquier espacio en cualquier escena del cotidiano eso me pareció y me generó un prejuicio probablemente porque no conozco mucha cultura oriental con respecto a la cultura japonesa de que yo tengo la impresión de que sus contenidos son muy profundos a diferencia de los que yo he estado acostumbrado a percibir desde la cultura norteamericana volviendo como a esa a esa confrontación ¿no es cierto? cultural por lo tanto creo que los pocos contenidos orientales que he consumido a lo largo de mi vida me interpelan mucho más como sujeto me generan muchas más preguntas me hacen reflexionar mucho más bueno no voy a dar más más vueltas porque creo que ya queda poco tiempo pero eso quería mencionar sí de hecho quería pedirle al público si es que tiene alguna pregunta mientras ya vamos cerrando esta mesa yo también tenía unas preguntas más Andrés de hecho ¿crees que esta publicación de SciComic se relaciona o qué tanto se relaciona con esta visión que tiene provincianos como desde desde la provincia mirar a la capital como esta distancia ¿crees que tiene qué tanto se relaciona con esta publicación de SciComic? Me hacen una pregunta que no he reflexionado entonces voy a tener que improvisar pero yo creo creo que la propuesta de provincianos no es desde la provincia mirar a la capital yo diría sino pensar la provincia como un como un centro también es muy es como descentralizar la cultura en algún sentido porque lamentablemente el ámbito editorial en Chile está muy centralizado en Santiago y yo creo que hay muchos centros no hay un solo centro el espacio de cada uno es un centro uno habita un centro de su vida entonces para mí esa sería la primera visión no es una provincia que esté mirando al centro sino que es una provincia que entiende que su espacio es un centro desde el cual se proyecta el mundo y en ese sentido bueno podría responderte con lo más básico que es que Psycomic es un autor de talca de partida es un autor provinciano ¿no es cierto? pero yo creo que se relaciona con lo que decía anteriormente con la idea de construir un catálogo que no que no se restrinja o no se limita a una línea editorial acotada y que no piense solo la literatura como el espacio sagrado desde el cual se debe publicar sino que acoja otras manifestaciones culturales relevantes para el ámbito del libro yo creo que eso es como estar muy abierto a lo que sucede y no mirar en menos tampoco los intereses populares porque la literatura siempre ha mirado como lo popular como con cierta distancia o cierto recelo para nosotros como editorial ese prejuicio no existe nos parece que lo popular es sumamente válido y de hecho nos interesan libros literarios que trabajan con contenidos populares también entonces no le vamos a dar la espalda a lo popular yo creo que por ahí va esa es la manera en que creo que dialoga esta publicación con cómo hemos pensado la construcción del catálogo buenísimo en el chat preguntan por voy a leer me gustaría saber si pueden darnos recomendaciones de libros para conocer mejor la cultura japonesa en especial para quienes quizás no sepan mucho de esta o para introducirlos en el mundo yo recomendaría o sea hay un libro que a mí me parece fundamental a la hora de leer literatura japonesa que es de Tanizaki el elogio de la sombra a lo mejor lo tengo acá lo voy a mostrar este libro de Tanizaki que está editado por Siluela habla Tanizaki es un autor muy importante en Japón que hace dedicó su obra principalmente al erotismo en un periodo en que en Japón era muy característico partió con el eroguro etcétera y en el elogio de la sombra hace una contraposición en cómo en occidente nosotros o la cultura occidental busca la luz siendo que en Japón y en Oriente en general se busca la sombra y cómo partir de esa diferencia hay todo un espectro cultural distinto yo se recomendaría aparte Sí yo apaño apaño mucho el Tanizaki te interrumpí Constanza ¿no? Sí de pronto también Soseki el Soy un gato yo creo que está está rebueno hay que tener un cuidado sí con estas algunas de estas recomendaciones porque la cultura japonesa es muchas veces machista ¿sí? hay que a veces les va a hacer ruido estar leyendo algunos de estos autores porque van a decir ¿cómo se les ocurre escribir una cuestión como esa? pero hay que tener como una altura de mira y yo creo que hay que leer no sé Akoyi Suzuki también hay que leerlo hay que creo que Dark Water está en español también lo recomendaría hay hay varios en realidad creo que en el chat también andan recomendando ¿o no? sí Cantanza de hecho hizo una listita de recomendaciones muchas gracias también hablan del anime aquí hay otra pregunta ¿tiene algún tipo de reflexión frente a la dispersión que existe en el mundo editorial de habla hispana frente a las traducciones que existe de la literatura asiática ¿cómo logramos acceso más amplio a esta en Chile? está complejo no, pero a ver es que no sé qué se refiere con la dispersión yo bueno también comparto con Francisco que creo que a lo mejor habría que especificar un poco qué dispersión pero se me viene a la cabeza también que bueno la traducción como hablamos delante también es es una adaptación es casi un volver es un reescribir prácticamente ¿no? y se me viene a la mente Mónica Druili creo que es su apellido la editora de Editorial Noctambula que también está haciendo traducciones y ella es muy de hablar justamente de destacar la diferencia entre las traducciones directas incluso del japonés o desde el inglés pero que se hacen por ejemplo en España y como esas a veces no siempre son tan acordes a nosotros porque sabemos que también el español es muy diverso es muy distinto y a veces no basta es decir es una traducción al español si está con con de repente con palabras que no son afines a nosotras entonces ella distiende mucho la idea de buscar traductores que sean chilenos o latinoamericanos para justamente Latinoamérica yo creo que eso es bastante importante en realidad ya no tiene tanto que ver con no sé si es un problema del mundo editorial en sí sino con un tema del lugar de que hay una apropiación de lo español por así decirlo allá en España que la mayoría de las cosas que vienen traducidas del español en japonés vienen de España pero pero yo creo que esa dispersión se me ocurre es la dispersión que se me ocurre que claro yo creo que siempre es bueno que haya que vayan surgiendo más traductores del inglés del japonés yo creo que toda adaptación no depende de si es bueno yo no soy traductora no puedo hablarlo con tanta propiedad pero yo creo que no depende de si es directo o no sino de cómo traduces cómo adaptas cómo recreas eso que estás traduciendo y yo creo que también tiene mucho que ver con la línea de un editorial ¿no? ahí de repente pueden haber editoriales que quieran traducir directo del japonés porque queremos ser puristas o traducimos desde el inglés porque a lo mejor incluso hay hasta facilidades un idioma puede servir de puente entre un idioma y otro que son más lejanos ¿no? entonces yo creo que yo creo que lo importante también es a llegarse a una línea que a lo mejor calce un poquito más una línea editorial que calce más con lo que uno como lector a lo mejor quiera recibir yo tiendo a ser muy abierta aunque recibo todo a todo le veo su justificación pero yo creo que sí yo creo que no me tomo tan mal la dispersión lo veo como distintas opciones de entregar material sinceramente yo quería recomendar bueno desde la patudez de mi ignorancia obviamente a Caguabata pero me quería salir también de tangencialmente de los autores propiamente orientales porque también en un mundo como el actual el orientalismo ha generado una inmigración importante en el mundo por lo tanto me gustaría mucho recomendar a un poeta peruano que es trascendencia japonesa de padre japonés que se llama José Watanabe y que él creo yo sintetiza el cliché de ciertas culturas o de ciertas estrategias textuales de cultura estoy pensando en el haiku como elemento propio de la cultura japonés de la poesía japonesa y también el barroco español él como que conjuga esa contemplación muy poderosa del momento y del espacio pero la retrotrae a un lenguaje muy hispano peruano hispanoamericano entonces como que se conjugan esos elementos creo yo José Watanabe un poeta peruano de ascendencia japonesa y que lo publicó en Chile una antología hace poco la editorial aparte que es una editorial de Arica así que recomendado totalmente extraordinario poeta peruano y de ascendencia japonesa perfecto disculpad Sebastián quería aprovechar también en la línea de lo que comenta Andrés también recomendar a Marcela Chandía quien va a estar por cierto en la mesa siguiente ella es chilena es profesora de idioma y literatura japonesa y es traductora y ha traducido si no me equivoco ya tres libros en Chile en editorial cortocopio en editorial noctambula y tiene un libro también teórico donde habla de la poesía japonesa clásica con su historia su contexto histórico y yo creo siempre lo digo que creo que ella es un hito y una pionera en todo lo que son los estudios de Japón aquí en Chile al menos y es chilena es nuestra entonces la recomiendo mucho a ella porque sus libros están disponibles aquí para al menos para Chile y Latinoamérica ya para ir finalizando me gustaría hacer una última pregunta que ya es de manera más general que es como ustedes ven en el plano nacional en el plano nacional el mundo editorial en realidad este último tiempo estos últimos años han surgido muchas editoriales independientes con catálogos muy diversos y me gustaría saberlo de su parte que piensan como de este de esta difusión de más editoriales y en realidad de este trabajo que se está llevando a cabo en nuestro país bueno y si quieren me apuro y trato de comentar esto bueno yo provengo como decía del mundo más vinculado del mundo del libro vinculado con la literatura y particularmente con la literatura chilena en ese sentido creo que ha habido un auge ya desde hace más de 10 años de una serie de editoriales que están trabajando con contenidos muchos de ellos chilenos y que hace poco ya empezaron a traducir y empezaron a hacer circular contenidos ya más internacionales y si alguien quiere interiorizarse o conocer esas editoriales creo que un buen síntesis está en en los gremios que estas mismas editoriales han ido construyendo uno de ellos es Editores de Chile otro es La Furia la cooperativa de Editores de La Furia entonces pueden acceder a otra en la red feminista del libro y ahí en esas si ustedes googlean pueden encontrar las distintas editoriales que están suscritas a estos gremios y bueno creo que 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 en Chile se está desarrollando una industria del libro de manera muy sostenida y potente en los últimos años pero que sigue lidiando constantemente con una precarización muy grande tengo la impresión de que la mayor parte de los editores llamados independientes o de los microeditoriales chilenas sus trabajadores no 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 viven de de lo que de su trabajo editorial sino que paralelamente van haciendo otros trabajos laterales muchos de ellos tienen un trabajo oficial por decirlo así a jornada completa o media jornada por lo tanto hay hay si bien hay un auge muy grande también hay una precarización que hay que considerar digamos porque lamentablemente al menos en el ámbito del libro vinculado a la literatura prácticamente no hay rentabilidad en el oficio de la edición a diferencia de lo que veo que sucede con por ejemplo con el manga que tiene un mercado muy 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 nítido digamos pero al menos en el caso de la literatura es bastante precario el el medio y eso se traduce en que hay trabajadores que no están a tiempo completo dedicados a la edición eso se traduce en problemas de relación entre los autores y los editores en atrasos en los procesos de producción una serie de complicaciones que se van generando en el proceso editorial que están vinculados con esa precariedad base digamos del medio creo yo yo por mi parte quisiera destacar bueno confirmo todo lo que dice Andrés bueno que no estamos en el medio lo entendemos también que efectivamente falta apoyo en en cierto ámbito pero quiero destacar también la variedad de de líneas editoriales que existen en Chile y eso considerando que se dice que el chileno no lee que no leemos mucho sin embargo hay muchos editoriales y eso también habla de que a lo mejor esos lectores también son los editores también somos los editores ¿no? lo que es muy bueno por supuesto cada año surgen nuevas editoriales y como hemos visto lo japonés y lo oriental está cada vez más incerto y eso es maravilloso dentro de todas las agregaciones que puedan haber creo que es muy valioso que distintas líneas líneas que a lo mejor no tenían precedente o que partieron como experimento como cero de hecho que tengan recepción que haya gente que quiera leerlos y lo oriental también lo que viene de afuera yo creo que es maravilloso y habla de que sí hay lectores de la misma forma creo que esto no solamente es valioso para los lectores sino también para los autores emergentes muchas veces se habla de que no podemos publicar nadie me publica pero sí hay opciones realmente obviamente hay un trabajo que hay que hacer hay dedicación que tener pero yo creo que junto con la editorial es importante también los autores los que van a seguir siendo justamente las plumas y los textos que van a ir generándose entonces también es un poco una invitación a que quienes escriben o quienes están interesados también en aportar con conocimiento con con historias también se animen se animen a tomarlo en serio y quedarse también una oportunidad sí bueno más allá de lo que dicen Andrés y Constanza que en realidad es así dejarlo invitado a la furia del libro que va a ser ahora el 8 de diciembre parte el fin de semana de jueves de domingo en el GAM que es una de las ferias más representativas del mundo independiente este año hay 170 editoriales casi siempre son atendidas por sus propios editores entonces como que se puede conversar se puede leer eso 8 al 12 de diciembre me están soplando abajo el año pasado no tuvimos así que nada vos lo dejo invitado a participar a pasarla bien en realidad se pasa bien en esa feria yo haría un poco lo mismo en esa feria uno se pone a hablar con todas las personas que están más o menos interesadas en el tema o incluso con quienes no cachan nada y se arma una especie de comunidad si hay una comunidad allí y frente a la pregunta de cómo ven al mundo editorial la expansión del mundo editorial genera eso genera diversidad y heterogeneidad y sobre todo a mí lo que me interesa es que se genere un poquito de comunidad personas que leen personas que publican personas que escriben conversando tirando la talla en un espacio determinado eso es como lo que vale mucho la pena oye, perdón muy cortito pero totalmente en sintonía con lo que están diciendo yo que soy de regiones vivo en Limache y habito la región de Valparaíso muy en sintonía con la FURA que yo creo que muchos la consideramos probablemente la feria más importante para el mundo independiente mundo editorial independiente chileno esta semana particularmente desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de diciembre va a estar la FILBA de la Feria Internacional del Libro de Valparaíso en el Parque Cultural Ex Cárcel así que también dejan los invitados ahí va a haber una muestra no tan representativa como la de la FURA pero una muy buena muestra del trabajo editorial que se está llevando a cabo en Chile en los últimos años va a haber además vayan a esas ferias porque ahí son los precios de los libros muy rebajados generalmente hay muy buenas ofertas buenísimo les quería agradecer a los participantes en realidad muchas gracias estuvo muy interesante la conversación ojalá se hayan sentido lo más cómodo posible y dejo invitados a todos los espectadores invitados a participar de la próxima mesa que va a estar Marcela Chandía Sebastián Gómez Matus y Aldo Berríos conversando sobre la influencia asiática para los escritores chilenos así que eso muchas gracias y que tengan un excelente día y semana muchas gracias chau que les vaya bonito